...para el sistema de justicia penal, acosatoria oral, y al momento de que ya de manera unánime, porque se violentaba en el sexto, séptimo, constitucional, creemos, porque estuvimos revisando el resto de las leyes, de que sí están protegidos los derechos de la víctima y los derechos del imputado, del presunto culpable, como se le señalaba en este caso. Entonces ya nosotros, en este momento...